Buenas tardes. Es una alegría para el Instituto Cervantes poder darles la bienvenida y poder celebrar en este acto la presentación del libro de Ramón Villares, Exilio Republicano, Pluralismo Nacional España, 1936-1982. Y es un verdadero lujo, aparte de contar con Ramón, contar con José Álvarez Junco en la presentación y contar con tanto historiador en la sala. En medio de discusiones y de momentos donde todo el mundo opina, donde los datos se manipulan, donde se juega con la historia, está rodeado de gente que con atención, con minuciosidad, interpreta los datos y conoce la historia, es muy importante. Y, en ese sentido, le agradezco mucho a la editorial la posibilidad de presentar el libro aquí. El libro, como lector, me pareció interesantísimo por muchos motivos. Por ejemplo, estamos todos acostumbrados a leer estudios y interpretar la transición, temas muy estudiados. Pero, de pronto, iluminar estos temas tan estudiados a la hora de dialogar, interpretar lo que significó la herencia del exilio y lo que significó la transición y la puesta en marcha de la democracia, a mí me ha parecido realmente interesante. Entre otras cosas, porque no solo se trata de estudiar la transición a la hora de interpretar de qué manera la herencia del exilio influyó en la transición. En realidad, en realidad, se hace una lectura de la historia del exilio y de la historia de los nacionalismos desde la república, desde la dictadura, desde los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los exiliados tuvieron que comprender, por una parte, que el franquismo iba para largo, que las democracias europeas no nos iban a ayudar mucho y que, sin embargo, la realidad, pues, invitaba a plantear nuestros debates también desde el nuevo horizonte de la Guerra Fría y los valores democráticos en Europa. Como profesor de literatura, pues, he disfrutado mucho también, por ejemplo, recordando algunos de mis temas de trabajo, Francisco Ayala, de qué modo Francisco Ayala empezó a buscar la necesidad de un diálogo entre el exilio y los intelectuales del interior. Eso lo puso en marcha en un artículo, y ahora vamos a celebrar el centenario de Carmen Laforet, en un artículo en la revista Realidad, en Buenos Aires, sobre nada, donde dijo, bueno, un momento, que estamos diciendo que esta gente está encerrada y de pronto llega una chica y escribe una novela allí, sin haber salido al mundo, donde hay muchas claves del existencialismo que la unen con buena parte de la literatura que se está haciendo en Francia. Y, o sea, que hay que prestar atención. Y se pone a prestar atención y, como conoce y ha estudiado Ramón, pues, escribe ese maravilloso ensayo en cuadernos americanos de para quién escribimos nosotros. Y, de pronto, se encuentra con la respuesta de Aranguren, con ese artículo de cuadernos americanos, de la evolución espiritual, de los intelectuales, de la migración española. Y le escribe a algún amigo del exilio, oye, me han respondido, ¿habrá gato encerrado o no habrá gato encerrado? Pues, no, hay que intentar un diálogo. Y cómo en ese diálogo, pues, se iluminan cosas, se estudian cosas, se comprende el peso de los Estados Unidos, se comprende la necesidad de articular los sentimientos nacionales con el sentimiento democrático de un Estado que hay que recuperar. Y se van definiendo las cosas. Incluso lo he disfrutado, Ramón, desde un punto de vista biográfico. Yo me comprometí con mis estudios de literatura en la Universidad de Granada en los años 70. Y, entonces, comprometerme con la literatura fue comprometerme con la política. Y empecé a militar muy pronto. Y, bueno, a la hora de hablar de la herencia del exilio, pues, pronto comprendí también de qué modo las virtudes se pueden convertir en un defecto. Y cuando uno se presenta a unas elecciones de un país que está empezando con personas que son del 36 y que tienen ochenta y tantos años, por ejemplo, mi amigo Rafael Alberti, pues, a lo mejor no ofrecíamos una alternativa apetecible para un país joven. O sea, que esa experiencia biográfica yo la viví y cómo la lealtad a la historia puede convertirse en un peligro cuando la política no dialoga con la realidad, con lo posible y con la actuación en el mundo de lo real y de la realidad. Pero es que después, si me voy ya al final y a mi acercamiento a la jubilación, pues, si tan malo es convertir las virtudes en defectos y no hacer de la herencia algo aceptado al presente, sino una fijación en el pasado, pues, de pronto he visto los peligros del adanismo con gente que se cree que se lo está inventando todo, que no tiene nada que heredar, que se inventa el periodismo, la política, la historia y todo y a lo mejor se meten por un camino que no es que haga defectos de la virtud, sino es que convierte los defectos en algo envenenado de difícil salida. Bueno, todo este tipo de reflexiones las tiene el lector en un ensayo que estudia lo más interesante de nuestra historia, su manera de dialogar con el presente, las distintas salidas y la necesidad de repensar, pues, una realidad española que, frente a todas las limitaciones, tiene motivos para estar orgullosa de muchas cosas que ha conseguido y para estar comprometida con cierta esperanza de lo mucho que queda por delante. De manera que agradezco mucho el ensayo de Ramón Villares, que agradezco mucho la presencia del maestro José Álvarez Junco. Lo tuvimos aquí hace poco hablándonos de Galdós y del nacionalismo español en los episodios nacionales de Galdós y agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Para nosotros es muy importante, hay que cumplir las normas de seguridad, hay que ir sobre seguro, pero ir poco a poco convocándonos para volver a la normalidad y a la complicidad y a la presencia es importante. Es muy importante para el Instituto Cervantes tenerlos presencialmente, aparte de la retransmisión en línea, tenerlos presencialmente hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos ha agradecido el director del Instituto Cervantes. Yo creo que somos nosotros los agradecidos al Instituto Cervantes, en primer lugar. Por supuesto, a Marcial Pons. A mí el hecho de que me han elegido para comentar y debatir sobre este libro, pues me enorgullece. Y agradezco mucho a Ramón Villares, a quien estimo tanto y a quien aprecio tanto personal e intelectualmente. Como mi mujer distingue entre los inteligentes y los listos. Dice, tú estás rodeado de inteligentes ahí en la universidad, pero listos no hay muchos. Y siempre, cuando se refiere a Ramón Villares, me dice siempre, ese es uno de los pocos que es inteligente y listo. Y además, bon vivant, yo diría, lo cual ya es el colmo de la perfección. O sea, que mi aprecio por Ramón es enorme. Quisiera advertirles que este es un acto académico, en mi opinión. Yo creo en los actos académicos, los creo útiles. Naturalmente, cuando digo actos académicos, no me refiero a un acto pomposo, a una ceremonia berzallesca, de esas que se dice, ¿qué puedo añadir yo a lo mucho y muy bueno que ha dicho mi ilustre predecesor? No, me refiero a actos académicos como actos de debate, franco, abierto, por supuesto, civilizado, respetuoso, incluso, en este caso, cariñoso, un debate que haga avanzar el conocimiento. Es decir, que yo quisiera convertir esto, si alguien ha venido creyendo que viene a un acto social, se va a sorprender porque yo voy a convertirlo en un acto académico, en un acto de debate. Lo que el libro defiende, si yo no me equivoco, y por supuesto me podrá corregir el autor luego, son cuatro o cinco cosas. Uno, una, que existen problemas de plurinacionalidad en España. Dos, que lo plantearon desde finales del siglo XIX y, sobre todo, en el primer tercio del XX, los del grupo Galeuzka, de manera unificada. Tres, que, perdida la guerra, pervivió su reivindicación entre los exiliados. Cuatro, que reapareció en la transición gracias a los exiliados y que fue clave para el arreglo constitucional de 1978. E implícitamente da a entender, no lo dice nunca, pero da a entender que ha sido rebajado y, en cierto modo, traicionado luego aquella reivindicación y aquel acuerdo del 78. Mi primera duda, ¿hay un problema objetivo de plurinacionalidad en España? Yo diría, de una manera un poquito más neutra, hay un problema de distribución territorial del poder en España. Eso, sin duda ninguna, lo hay. Pero hablar de plurinacionalidad es ya describirlo en términos orientados, en cierto sentido. Así es como lo ven las élites nacionalistas. Y es que no se trata de un problema de hecho, de un problema real, objetivo, sino que se trata, esa sería mi tesis, de un problema subjetivo, de interpretación, de percepción. Esto no lo reconoce o no lo declara abiertamente el autor, más bien dice lo contrario. Se refiere, por ejemplo, a, cito, los hechos nacionales en España. Cito, el hecho realmente estructural de la realidad plurinacional de España. Las aspiraciones políticas de Cataluña y Euskadi, bien, discutiría si son hechos, si son realidades, si se pueden emplear términos tales como hechos, realidades, si se puede hablar de aspiraciones políticas de Cataluña y Euskadi. Creo que no son hechos, no son realidades, lo que hay son percepciones. Y hay, evidentemente, élites periféricas que lo ven así, claro que sí, y que no están a gusto, y que reivindican otra situación, por supuesto. Pero igual que ellos perciben que hay unas naciones oprimidas, hay otros muchos, muchos millones de españoles que perciben que hay una única nación que se llama España. Es, el que haya una nación u otra, que haya una o haya varias, es una cuestión de percepciones. Las naciones no se pueden definir en términos objetivos, de lengua, de raza, de religión, de historia. Las naciones consisten en grupos humanos que tienen la convicción de que ellos son los dueños de un territorio y los que deben decidir sobre el futuro de ese territorio. Es decir, ellos son los soberanos de ese territorio. Y este es el problema, es un problema entre hélices políticas, no es un problema de hecho y objetivo, me parece. Porque si aceptamos que hay unas realidades preexistentes, estamos aceptando el planteamiento nacionalista, de que las realidades, lo natural, es la nación. Y en cambio el Estado es lo artificial. Lo legítimo es la nación y el Estado, en cambio, es ilegítimo. Cuando sobre eso habría mucho que hablar, que es lo real y que es lo legítimo en estas cosas. Bien, aunque como Ramón es muy listo y como pone una vela a Dios y otra al diablo a veces, pues también habla de las utopías políticas de los nacionalistas, etcétera. Con lo cual hay veces que se podrían citar líneas contrarias a las que yo he citado en el libro. Con lo cual demuestra que el libro, claro, es complejo y es inteligente, como no se puede esperar uno menos. Segundo problema que veo, el del exilio. Los exiliados se llevaron lo mejor, dice él. Y estoy dispuesto a firmarlo dentro de lo discutible que sería eso, pero estoy dispuesto a firmarlo. Pero también hay una cierta idealización de los exiliados, que se llevaron a las mejores cabezas del país, que se fueron las mejores cabezas del país en muchos terrenos, creo que hay pocas dudas. Pero también es verdad que luego vivieron un mundo dado al irrealismo. Primero, porque estaban distanciados físicamente del país y no conocían cómo estaba cambiando el país. Y segundo, porque vivían en su propio discurso. Y vivir en el propio discurso es una manera de distanciarse de la realidad bien conocida. Entonces, como es lógico, los exiliados pierden realismo a medida que van pasando los años. Tercera cuestión que plantea, la canción del exilio, como dice él, utilizando una bonita línea del poeta, se fue y volvió. Es dudoso. Los exiliados realmente volvieron. Max Schaub dice, y tú lo citas en el libro, yo en realidad nunca he vuelto. Nunca he vuelto porque es que a mí no me han leído, no me conocen aquí. Es que no salgo en la prensa, no se me edita, no se me lee. Eso decía el propio Max Schaub, lo confiesa. Él se encuentra con un país distinto en el que, entre otras cosas, no le conocen. Entonces, realmente los exiliados volvieron e influyeron tanto sobre la transición. Nosotros, los estudiantes antifranquistas de los años 60, o yo estoy muy equivocado, pero desde luego en mi mundo no se leía a Fernando de los Ríos, no se leía a Manuel Azaña, nosotros leíamos a Sartre y a Marcuse. No fue la conexión con el exilio lo que a nosotros nos hizo tomar posiciones contra el régimen. Yo conocí a los exiliados, y bueno, perdonen que hable de mí mismo tanto, pero en fin, creo que soy de los que más salieron en aquellos años, de los que primero que salieron, y salía por bastante tiempo, cuando digo salir, digo salir por un año, como mínimo. Yo salí, pues, por ejemplo, a París, y allí conocí a los exiliados que estaban en París, y conocí a Federica Monseñi, y conocí a algún otro importante, de entre los anarquistas, de Cipriano Mera, conocí a algunos trotskistas importantes, ahí les conocí, y me di la impresión de que eran extraterrestres. Me preguntaban con mucho, mucho interés por las discrepancias entre Lopus Dei y Falange, y si eso iba a llevar al derrumbamiento del régimen. No me parece que sea para tanto. Luego estuve en México, también bastante tiempo, y en México también conocí a otros cuantos exiliados españoles, que me produjeron de nuevo la misma impresión, que eran gente muy distante. Y en California, no digamos, porque en California además estaba en un departamento que nos relacionábamos con el departamento de español, y eso no es que fueran exiliados, es que vivían de la literatura. Es que para conocer la española del siglo XVI, lo que tenías que hacer era leer bien a Cervantes, porque ahí estaba todo. Y para conocer la España del 19-20, leer a Galdós, porque ahí estaba todo. No hablaban de la España del 19, hablaban de Galdós. Quiero decir, eran gente tan realista, estaban conectados con nosotros. Mi impresión es más bien que no. En fin, entonces, otra clave quizá de mi discrepancia con Ramón es eso. Si el exilio fue tan fuerte y se influyó tanto sobre la transición, por lo menos de manera directa, yo diría que no. La transición, en definitiva, no se basó en el derrocamiento del régimen, que era lo que pedían los exiliados, y en la restauración de la legitimidad de la Segunda República, que era, por supuesto, lo que ellos pedían. La transición se basó en la pervivencia del régimen y la dirigieron gentes del régimen, jovencitos de falange, que eran del régimen. Lo que pasa es que, como eran jovencitos, tenían una carrera política por delante y decidieron que había que pervivir y cambiaron. Pero vamos, Adolfo Suárez, Martín Villa, Ortiz Bordás, etc., no eran precisamente exiliados ni gente de la oposición y son los que dirigen la transición. Entonces, ahí está la cuestión. El caso de la cuestión nacional en España, creo que la presentas de una manera no solo demasiado objetiva, sino demasiado unánime, demasiado antigua, como si hubiera una única línea, como si desde los reinos medievales llegáramos al resurgimiento de las identidades catalana primero y vasca después en el siglo XIX y a Galeuzca, y eso pervive en el exilio y a continuación reaparece. A mí me parece que hay muchas fuentes, muchos momentos, muchas rupturas y que una cosa no se conecta tan fácilmente con la otra. Aunque, de nuevo, anoto, el protagonismo de los exiliados en la transición fue discreto. Claro que sí. De vez en cuando dices unas cosas que me parecen contrarias a la tesis principal del libro. La actitud de la oposición antifranquista ante el tema de la distribución territorial del poder, yo no lo llamaría el tema de la plurinacionalidad en España, ante el tema de la distribución territorial del poder, no fue unánime. Hubo esos problemas. Entre los republicanos en la República del 31, como tú sabes, hubo problemas con la generalidad. Al iniciar la guerra hubo problemas con la generalidad y los hubo en los primeros meses con el gobierno vasco. Entre los exiliados también hubo problemas. Su actitud no fue unánime. Hubo muchos debates entre ellos. Y citar constantemente, y desde luego citar, podríamos mencionar los nombres como Américo Castro o Sánchez Albornoz, que son los grandes portadores del debate sobre España y los dos eran radicalmente enemigos de cualquier nacionalismo vasco gallego. Citas mucho, mencionas mucho a Anselmo Carretero y las Españas. Mi impresión es que Anselmo Carretero es un bicho raro, excepcional, excepcional y que no tuvo mucho peso en el PSOE. Entonces, ¿por qué resurge el problema nacional o de distribución territorial del poder en los últimos años del franquismo? Pues surge por razones internas. Primero, porque la lucha antifranquista no se plantea como se esperaba Franco y como se esperaba la policía franquista en términos de lucha de clases. No son los obreros dirigidos por el Partido Comunista los que le hacen la guerra al franquismo. Resulta que son curas, intelectuales, estudiantes, es una lucha muy cultural y son nacionalistas, sobre todo catalanes, y no digamos vascos cuando empiezan a actuar a través de ETA. Por supuesto, es una lucha más cultural y menos social, menos socioeconómica la que se plantea en el último franquismo. Me da la impresión. Eso sería lo que sostendría. Bueno, y termino. Situación actual. Dices tú, es el problema más difícil que hoy existe en España. Estoy de acuerdo completamente, pero eso no quiere decir que sea un problema estructural o eterno. Quiere decir que es uno de los seis o siete grandes problemas que tenía este país al empezar el siglo XX. El problema agrario, el problema del atraso económico, el problema de la estabilización de una democracia y tantos otros, el problema del militarismo y del pretorianismo, el problema del peso de la iglesia y del anticlericalismo y todos esos problemas se han ido resolviendo a lo largo del siglo XX y el otro, en la estructura territorial del poder, sigue ahí. Es uno de los grandes problemas heredados, el más reciente, por cierto, de todos los problemas, porque era un problema que viene de finales del siglo XIX y que, sin embargo, sigue sin resolverse y estoy completamente de acuerdo. Es el problema más grave con el que se enfrenta el país en este momento. Solución, pues sí, solución, yo estoy de acuerdo contigo en que la solución sería el federalismo. Sí, sin duda, pero no recurriría a términos tales como España, nación de naciones, plurinacionalidad de España o España plural. España plural, sí, por supuesto, completamente de acuerdo, España es plural, pero siempre que reconozcamos que Cataluña también es plural y el País Vasco también es plural, porque todos somos plurales y los nacionalistas tienden a ver que el suyo no es plural, ahí están todos unidos defendiendo una reivindicación que es la de su propia identidad. Entonces, dicho eso, pues con el federalismo completamente de acuerdo. Con tu descripción y tus acumulaciones de datos y tus análisis de problemas concretos, los zigzags de los exiliados y las negociaciones con la monarquía y tal, pues completamente de acuerdo también está muy bien documentado y muy bien descrito y tu visión del exilio nostálgica y omeagenadora, como se dice, pues completamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo y la aplaudo intensamente. En fin, he disfrutado mucho leyendo este libro, me ha sugerido muchas cosas, hay otras con las que no estoy de acuerdo y les sugiero a todos ustedes que se sumerjan en su lectura. Muchas gracias, Roberto. Bien, pues, en primer lugar, muchas gracias por la hospitalidad del Cervantes, por la organización de este acto y también de Marcial Pons por ser el editor del libro, que siempre es un riesgo publicar cosas, pero también es una alegría que haya hijos que salen a la luz del día y que van por el mundo y que se tropiezan con muchas adversidades. Y estoy muy agradecido, naturalmente, a Pepe Álvarez Junco porque ha hecho una exposición sincera, académica, como él ha insistido. Algunas críticas yo incluso estaría de acuerdo y con otras yo creo que debo discrepar. Yo voy a, por lo menos, decir qué es lo que quise hacer y cómo se encaja esto en el libro ideal que Pepe Álvarez Junco imagina podría integrarse. Desde luego, yo no me he acercado al exilio porque sea hijo, nieto o pariente de exiliados, sino por una pura cuestión profesional, por una forma, porque encontré en el exilio no sólo informaciones que me podían explicar la historia de España, sino también porque creo que es un capítulo que está contado mucho, muy parcialmente, con mucha intensidad desde el punto de vista de la, en fin, de la historia literaria, de los valores llevados por los exiliados a sus lugares de destino y todo esto, pero menos en su relación con España y en su obra, digamos, moral para transformar la España de Franco y después de Franco. Entonces, mi obsesión ha sido, de algún modo, historizar el hecho del exilio, explicarlo en su contexto. En el contexto de los lugares donde estaban, fuera México, Argentina, París, Londres, etcétera, presentar de este modo una visión de la historia de España que es más global o más transnacional de lo que nos parece y tener en cuenta todo el contexto en el que tuvieron que luchar, una guerra civil que no controlaron desde mucho tiempo antes de acabar, una realpolitik, podemos decir, de las potencias occidentales que los dejó a los pies de los caballos, una guerra fría en la que se vieron muy, digamos, maltratados, pero en contra de lo que dice Pepe, yo creo que los exiliados que sí dieron algunos o bastantes palos de ciego, mantuvieron una cierta coherencia en el sentido de querer transmitir a una futura España democrática, y no entramos todavía en qué tipo de democracia, ni la que ellos pensaban, ni la que salió, transmitir aquello que, el tesoro que ellos tenían. Yo esto, en fin, lo resuelvo así un poco simbólicamente con la entrega de las llaves de algunos de estos exiliados. Por ejemplo, el PNV entregó las llaves al presidente del Consejo General Vasco, Carlos Garicuechea, las llaves de su sede en París. Es una forma simbólica de decir, mira, hemos terminado, aquí estamos. El gobierno de la República en exilio, una vez que se produjeron las primeras elecciones democráticas, decidió cerrar su actividad y decir, hasta aquí hemos llegado, no tenemos más que hacer. ¿Era predicar en el desierto? Naturalmente. Los catalanes contra su propio criterio de los del interior tuvieron que aceptar de algún modo que Tarradellas volviera con una operación de Estado como símbolo republicano, aunque traído por la monarquía y como recuperador de una institución de muchos tiempos atrás que sería la Generalitat. De modo, que primero he querido un poco historizar el hecho del exilio no cerrarlo en la evolución y en la experiencia de muchos exiliados que hay para todo porque cada exiliado tiene una historia que contar. He visto muchas cartas, muchos informes, muchas notas de reuniones de exiliados de sus problemas, etc. Entonces, es difícil encontrar una línea que regule todo esto pero yo si tengo que apostar por algo es porque los exiliados no se rindieron y mantuvieron una cierta coherencia y legitimidad con los cambios drásticos que ellos mismos provocaron. En segundo lugar, y aquí matizo un poco las observaciones de Pepe, yo creo que de Pepe Álvarez Junco, del profesor Álvarez Junco para ser un poco más correctos, porque yo creo que los exiliados se dieron cuenta que ellos solos no podían nada y que era necesario recurrir y tender puentes y enlazarse con el interior. Y esto lo voy contando prácticamente desde el año 48 en adelante. El año 48 es como una especie de parteaguas en la que estalla la Guerra Fría, el gobierno en el exilio no tiene perspectivas de poder avanzar, se pone por delante la cuestión monárquica como signo institucional de una futura España que dividía a los propios exiliados y a los republicanos. Entonces, a partir de ahí, ellos hicieron un trabajo sin el que sería impensable lo que luego en los años 60 hace el movimiento de inspiración comunista con los obreros, con los trabajadores de la cultura, con los profesores, con los médicos, con los colegios de doctores y licenciados, colegios de abogados, etcétera, etcétera, que fueron, estoy de acuerdo, un elemento sustancial decisivo en la lucha contra Franco. Ahora, articular todo esto no fue sólo ocurrencia del interior, sino que fue también ocurrencia del exilio. Y ahí están los pactos de París del año 57, la preparación del Congreso de Múnich del año 62, cuando un exiliado, dice una de las reuniones que vengan los del interior a ver qué pueden traer, estaba reconociendo lo que estaba haciendo en materia europeísta, en materia de organización, podemos decir, de oposición elegante y universitaria, Tierno Galván, Jiménez Fernández, Aguilar Navarro en Sevilla, en Barcelona todo el grupo europeísta, en Madrid, incluido Gil Robles, que por aquí estaba. De modo que yo creo que el interior tiene más peso en la transición que el exilio, eso es obvio. Pero es que eso yo no lo puedo discutir. Pero el interior no pudo tener toda su actividad sin las conexiones con el exterior, sin la difusión de noticias del interior que se hacía a través de los exiliados y de las organizaciones del exterior. ¿Quién publicaba en Le Monde y en otros lugares aquello que pasaba en Asturias o en otros sitios? No eran solo los del interior, eran los del interior con los de Rodivérico, con los periodistas extranjeros, con los que estaban vinculados más o menos a instituciones supranacionales. ¿Quién evitó que el año 62 España pudiese, la España de Franco quiero decir, pudiese avanzar en la subpetición de ingreso en el mercado común? Pues los exiliados. Pero exiliados no que cualquier cosa. Madariaga, por ejemplo. Madariaga que había sido ministro de la República, un hombre moderado, pero que fue el que pronunció el discurso más importante, en mi opinión, de todo este periodo en Múnich, 5 o 6, me parece, de junio de 1962 en el Hotel Regina de Múnich, en el curso del cuarto Congreso Europeo, del Congreso del Movimiento Europeo en el que estaba el Congreso la Comisión Federal Española. Bueno, entonces, tenía un poco con qué trabajar, pero aquello que hicieron, los pactos con los socialdemócratas alemanes en alguna ocasión, toda la conexión con la demócracia cristiana a través de los vascos, creo que forma parte de algo que es muy real, que la España franquista en todos estos foros nunca estaba. Estaban los exiliados. en las reuniones de intelectuales en las que organizaban incluso con el patrocinio de las fundaciones americanas, vulgo de la CIA, que no es del todo así, pero en fin, para entendernos, estaban exiliados y los del interior iban porque los llamaban o los seleccionaban o los indicaban o los llevaban de la mano los exiliados. Los que fueron al Congreso del Urmarén en el año 59, claro, eran gente que estaba en el interior, era Cela, por ejemplo, o era Castellet y otros, pero fueron allí porque formaban parte o se integraban en una especie de comité ibérico o español o ibérico dentro de un movimiento cultural europeo. Entonces, claro, exiliados hay los republicanos de primera hora, exiliados hay los republicanos de segunda hora, los Pepe Martínez, que hizo mucho por la transición española, no es un exiliado exactamente, pero trabajó con los exiliados, se exilió en París, dirigió una revista, dirigió un editorial, acogió a muchos exiliados. Tuñón de Lara es un exiliado de segunda hora, no se puede negar lo que se puso en la, digamos, en la difusión del problema español. Valente, al que cito muchas veces, era un poeta que tenía diez años cuando terminó la guerra civil, no era un exiliado, pero se quedó fuera, estuvo en Ginebra, estuvo en otros lugares, y sus poesías están en los libros que publica Jerusalén Ibérico y está en las discusiones con María Zambrano y con algunos otros. En fin, que entonces he tratado de historizar y de integrar. Ahora, la cuestión central que plantea el profesor Álvaro de Junco es la cuestión nacional. Y yo tengo que reconocer que, claro, él ha dedicado casi toda su vida a estudiar esto, yo me he incorporado poco a poco a esto, he estudiado muchas otras cosas y no exactamente la cuestión nacional. No me parece que me sea ajena la literatura especializada sobre eso, pero no puedo, es decir, no podría reducir la cuestión del exilio a un estudio del problema nacional. Sí que, por ejemplo, el título del libro está tomado de un artículo muy poco conocido, por no decir nada, de Dionisio de Ruejo escrito en el año 65, 1965, un antiguo jefe de propaganda y favorable a los nazis el año 39 y años posteriores, hasta que vino de Rusia y cambió progresivamente de opinión. Ese texto, el pluralismo nacional de España, me parece especialmente luminoso y eso no está escrito por ningún nacionalista, ni por un vasco, ni por un catalán, ni por un gallego, ni por un nacionalista español. Bueno, él podría ser, podía pensarse un poco que fuera nacionalista español, pero levanta el problema y el problema es que España, en la España de Franco, hay un problema nacional porque la guerra se hizo también no solo con criterios sociales, ideológicos, doctrinales, etcétera, sino también con criterios nacionales. Eso lo dice Redruejo, no lo digo yo, yo lo comparto, pero lo dice Redruejo en el año 65 en un texto que nunca fue publicado hasta ahora. Y es evidente que los exiliados pues dieron muchos palos de ciego, claro, pero que ellos, unos tenían una idea de España como en la época que la república, una idea un poco nostálgica de España, otros tenían una idea mucho más centrada en su propio espacio nacional, o realidad nacional, aunque no sé si es ajustada la palabra, pero las notas que toma, por ejemplo, Manuel Irujo en las reuniones con muchos exiliados en París de catalanes, vascos o republicanos o socialistas, ellos ceden en muchas cosas pero nunca abjuran de lo esencial. Y es que ya no dicen naciones, dicen personalidad nacional o sino las comunidades naturales como está en Múnich. En el Congreso de Múnich hubo un debate muy interesante entre que Gil Robles se oponía totalmente a ser mencionado nada de la pluralidad o de la diversidad nacional de España en aquellos acuerdos. Y fueron sobre todo los catalanes y lo está contado en las memorias por Mauricio Serraíma los que le alertaron y dicen es que si no hay eso aquí no podemos seguir. Y finalmente estos catalanistas o nacionalistas vascos y algunos gallegos y otros sitios pues en la transición fueron realmente decisivos para dar cierta legitimidad al proceso. Pero quedan dos cosas que claro no es fácil de evaluar. Una si la canción ha vuelto, si la canción del exilio vuelve. Bueno, esto es un verso de León Felipe a mí me parece que está bien. Creo que la canción se modificó mucho por el camino ya digo en el texto que cruzó muchos mares y atracó muchos puertos y cuando llegó ya no se sabe si era aquella del exilio y del anterior. El propio León Felipe reconoció más tarde que no era verdad que habían ido los mejores o que solo los mejores estaban en el exilio porque esto es un punto central con Ayala y con otros para poder construir un futuro para España. Y esto yo estaría dispuesto a admitir que claro los exiliados vinieron a cuentagotas no siempre no retornaron personalmente muchos de ellos no lo vieron o no quisieron o no pudieron pero algunas de sus ideas vinieron y esto me importa más que que vinieran ellos personalmente porque los que no vinieron se quedaron allá como Adolfo Sánchez Vázquez que lo dice no, ahora es tarde ustedes se han acordado tarde o Tagüeña es que es tarde ya estoy instalado en México o Masao o tantos otros es verdad ellos tenían su propia vida lograda allí pero les preocupa mucho la transición y la transición hubo de todo menos línea reta en mi opinión hubo constantes cizagueos y ahí los exiliados claro no los pocos que estuvieron en el Congreso de los Diputados tal que el Rafael Alberti o Venceslao Roces o la Pasionaria pues eran o algunos del PSOE eran muy pocos si eran una minoría minoría pero a mí lo que me importa señalar es que también los partidos del interior primero los de izquierda y extrema izquierda y luego en parte también los de centro admitieron como un hecho inevitable que había que volver a una distribución territorial del poder distinta desde luego a la que tenía Franco y un poco distinta a la que tenía la República y ahí yo creo que hay un mensaje del exilio no hay una presencia del exilio yo reconozco que el exilio no el exilio bueno ya digo una parte del texto que aparte del destierro sufrió el destiempo el destierro es salir de la tierra donde está eso es evidente ya lo decía en fin lo dijeron casi todos eran desterrados refugiados emigrados lo que sea pero sufrieron el problema del destiempo no evolucionaron con el mismo ritmo que evolucionó el interior pero esto le pasa a todos los exilios que en el mundo han sido no hay ningún exilio de largo plazo que yo sepa que pueda avanzar con el mismo con la misma en fin secuencia y cadencia de los que están en el interior es que es inevitable que tengan que ser distintos entonces dentro de estas de estas en fin dificultades yo creo que la labor de el mensaje del exilio no es un mensaje para mi en mi opinión no es un mensaje moral es un mensaje de legitimidad solo y de decir bueno España tiene problemas la dictadura la democracia las nacionalidades la reforma agraria decían algunos hay que hacer la reforma agraria estaban estaban un poco equivocados en esto o bastante equivocados pero ellos lo decían las nacionalidades no las comprendían pero eso lo decía también el partido comunista y el partido socialista obrero español y la toda la izquierda extra a la izquierda del partido comunista sostenían esto y sostenían la autodeterminación de los pueblos de España y ya que amigo Álvaro de Junco citó California un grupo de profesores ilustres luego entonces eran digamos en ciernes serían profesores ilustres entre ellos estaba Santos Juliá Elías Ferreres y muchos otros no sé si estaba Pepe creo que no en el año 75 publicaron un manifiesto que está publicado por Santos Juliá en nosotros los abajo firmantes en los que queda claro que están a favor de la autodeterminación de los pueblos de España estoy citando lo que dicen ellos y esto no son exiliados son españoles que están estudiando fuera y así lo mismo se puede decir en muchos textos de rueda ibérico y etcétera de modo que este asunto nacional viene con el exilio pero no solo es responsabilidad del exilio sino que es una conjunción de muchas fuerzas ¿y cuál fue el resultado? a esto no es que no tenga opinión que si la tengo pero no se puede decir que tenga la transición no tiene ningún padre único un padre único no tiene una paternidad tiene muchas y los exilios el exilio en cuanto que que herencia intelectual y moral de España pues tiene una parte pero no no la tiene toda sí que creo que en el punto central que es la democracia y en la distribución del poder la distribución territorial del poder tuvieron alguna influencia en la monarquía la tuvieron pero no del todo y la tuvieron incluso malgré lui porque realmente mitad del exilio nunca admitió que se apostara por una solución institucional de la monarquía como solución para la España post franquista seguían manteniendo una alternativa republicana fuese republicana unitaria federal ibérica no ibérica eso ya hay para todos los colores y gustos pero incluso en los medios del exilio la monarquía estaba rondando constantemente de modo que los grandes problemas que tenía la España en el siglo XX es decir la forma de estado la distribución del poder la participación o representación política y el atraso económico están ahí presentes todos no todos no todos resolvieron el exilio naturalmente pero en la revista Rueda Ibérico por ejemplo en los textos de Rueda Ibérico hay apuestas muy claras a favor de un entendimiento más allá de la reforma agraria y de las nacionalidades que no tenían los del interior en suma que bueno yo solo una palabra final sobre lo de nación de naciones y carretero esto es una especie de divertimento que yo puse al final lo confieso así pero me parece interesante carretero es una persona a la que cita todo el mundo pero nadie ha leído conozco dos o tres personas que lo han leído yo entre ellas y entonces carretero el hombre se esforzó por estar presente en la transición pero no tenía ninguna posibilidad su idea de que España podía ser una nación de naciones tampoco se le puede atribuir lo que sí quiere lo que sostiene el carretero es una especie de federalismo igualitario es anti autonomista y es anticentralista anti diferencialismo vasco y catalán o gallego y reivindica la posición de Castilla e incluso de León y sólo tuvo alguien que lo leyera especialmente la familia Maragall entre otras por razones podemos decir que más concretas lo aludo en el texto pero no es cosa de entrar en detalles y quizá alguno de los redactores o padres de la constitución que creo que lo leyeron después de haber firmado que lo leían un poco duro lo que estoy diciendo pero se puede incluso comprobar entonces lo de Nación de Naciones es una es como una especie de es un sintagma que está constantemente rondando la vida política española la puso un poco en circulación a su modo José María Jover a su modo de una forma más discreta la la puso también en cierto modo en circulación carretero y algunos otros federalistas y hoy incorporo una reflexión de un experto en derecho público europeo Joseph Beiler que realmente no es un libro sino que es una reflexión así a bote pronto pero tiene su interés quien teme a la Nación de Naciones pero por lo menos plantea un problema y es unos la temen unos temen a la Nación y otros temen a las Naciones los nacionalistas digamos estatales temen a las Naciones los nacionalistas subestatales temen a la Nación Española y esto no es que ve en contra de lo que ha dicho bueno de lo que creo que ha dicho Pepe no es algo que sea remoto entonces es del siglo XX este problema es del siglo XX y el problema tal como yo lo veo el empate incluso o la confrontación de proyectos nacionales para este territorio que conocemos como España o incluso Iberia en algunos casos en que se incorpora también Portugal es un problema de fines del siglo XIX y del XX es un problema de ordenar este territorio después de dos imperios derrotados el imperio español y el imperio portugués pero sobre todo el español y que por razones que no es el caso de traer aquí y bueno y que son bien conocidas emergieron sobre todo en el siglo XX primero en Cataluña el País Vasco y que en las repúblicas se hicieron muy presentes y que están en el exilio y que están presentes en sus reuniones en sus banquetes en sus revistas en sus lenguas y hablan y publican revistas sobre el País Vasco en Buenos Aires o en México o en Francia y publican y tienen casas de Cataluña o de Galicia o de País Vasco o de España o de Valencia en otros lugares toda esa realidad existe y esto de algún modo la permite enlazar con la situación de la democracia política posfranquista o de la democracia política de la Constitución del 78 hago algunas alusiones pero esto es un poco fin así con ojo de buen cubero nada más porque no soy experto constitucionalista ni mucho menos sobre la diferencia que hay entre lo que hoy se cree que es la Constitución del 78 y lo que creyeron los que lo estaban redactando y los que la estaban aprobando y es que es necesario matizar yo llamo la atención sobre este sobre este punto porque creo que hay una una especie de interpretación sesgada de la Constitución que es lo que muchos nacionalistas catalanes o vascos sobre todo catalanes arguyen como elemento fundamental en la interpretación de lo que ellos llaman o denominan el conflicto o el origen del procés catalán esto es otro problema el procés catalán merecería no sé ha merecido unos 700 libros en los últimos años supongo que habrá otros 700 en cola para ser publicados y no nos no entenderemos todavía qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando pero en todo caso la democracia tal como la conocemos fue una democracia digamos que se fue construyendo a sí misma un texto de Javier Pradera lúcido como todos los suyos decía en una especie de memorias de él decía que los que estábamos en el año 36 y 77 hablando de democracia no sabíamos qué democracia queríamos o había muchas democracias posibles podía ser popular podía ser revolucionaria podía ser liberal se fue construyendo claro si es posible construir una democracia pura y limpia sobre una dictadura que es la pregunta que se hace en los años 80 a partir de un relato de los años 60 Rosana Rosanda después del famoso viaje que hizo España no lo sé tampoco también se podía aplicar a Italia se puede construir sobre el fascismo lo que fue la democracia italiana hay muchos autores que sostienen que gran parte de los partidos postfascistas copiaban en parte el partido nacional fascista entonces está todo inventado bajo las estrellas el caso español es bastante peculiar yo en este libro o este ensayo mejor dicho he intentado de vincularlo no solo dentro de España sino con el exterior con los que estaban en México con los que estaban en Argentina con los que estaban en París con los que estaban en Londres con los que estaban con los nuevos exiliados me pareció que era una forma también de contribuir no de resolver de contribuir a entender mejor el problema de España eso que esos dos astros de la España peregrina y cito palabras de Vicenç hacían a Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz en sus lejanos despachos de Buenos Aires y de Princeton tengo que añadir que estaban bastante desconectados en mi opinión de lo que estaba pasando en España yo dedico un capítulo a la aparición de nuevos relatos nacionales a partir de los 60 y esos relatos no tienen nada que ver con toda esa herencia ni con la orteguiana ni con la de Jiménez Caballero o de Ramírez de Maestro tienen que ver con otra nueva realidad los que elaboran gente a veces que no consideramos como teórico como Vicenç Vives como Joan Fuster y otros y estos estos son las son los ingredientes con los que se construyó la transición a la democracia en la que yo modestamente creo que hay que no se puede decir que los exiliados hicieron todo en absoluto ni que estaban presentes de forma de mayoría en absoluto pero su memoria y su ejemplo y su dignidad yo creo que son dignos de ser tenidos en cuenta y eso es como que acaba la canción del exilio claro todo libro pues tiene que digamos que seducir al lector el lector lo seduzco iniciando aquí hubo un exilio con estas características y termino con esa canción que no es una canción y por medio hay una multitud de datos testimonios cifras no muchas que en sí mismos creo que son interesantes pero el problema central con el que empezaba el profesor Álvaro de Junco la su exposición la plurinacionalidad de España no está resuelto es decir puede ser una percepción claro yo creo que la nación no es objetiva la nación es el sentimiento que los miembros de una comunidad sienten como tal se sienten se sienten escoceses o ingleses o catalanes o españoles o italianos o lo que sea pero esas percepciones no son totales es decir que no es el 100% es evidente que en Cataluña por ejemplo hay un fuerte un fuerte peso hay millones de personas que sienten que son una nación no son todos es obvio que merecen que es necesario recabar la pluralidad interna es evidente también dentro de la concepción de la nación española hay mucha hay gran diversidad de interpretaciones y hay creo por fortuna pues hay en fin posiciones bastante diversas entonces me quedo con las últimas palabras de profesor sabias palabras del profesor Álvaro de Junco que este es un problema lo decía también con gran pesar Santos Juliá al que me complace recordar hoy aquí porque este problema nos está acompañando desde hace muchos años y nos va a seguir acompañando todavía un tiempo no sabemos cómo va a salir ni qué es lo que va a pasar pero al menos debemos ser conscientes de que hay un problema y para esto está escrito este ensayo muchas gracias 10 segundos solo para decir que se habrán dado cuenta de que yo tenía razón en una cosa lo muchísimo que sabe sobre el exilio y lo apasionadamente que lo defiende y por tanto lo que vale la pena leer el libro y la mezcla entre inteligencia y listo tenías razón tu mujer Pepe porque en un momento cuando hay que ver lo que es nación y lo que es el estado prefiere hablar de estados y sus estados de partidos estatales y de partidos sus estatales sus estatales especializados no es mío no sé si entre las personas que estáis aquí alguien quiere tomar la palabra si por favor yo tenía una pregunta porque tú hablaste de Benito Pérez Caldó en la última sesión quería decir una cosa Benito Pérez Caldó ganó el premio novena en la literatura pero no, no perdón pero no no fue no fue no porque era anticlérigo y al ser anticlérigo no se lo creo psicoléticamente a Benito Pérez Caldó no le gustaría el antiprés generista como era clérigo y psicoléticamente las tres generistas han nacido en el canal de Gárez según su primer libro y fue el libro que lo está haciendo el libro de la zona bueno es verdad que Galdón no ganó el premio noveno hubo un gran movimiento del poder clerical y del poder monárquico porque era un enemigo para que no se lo dieran lo que pasa que se inventaron que era un anticlerical y él hasta el caballero encantado tiene mucho respeto a las ideas religiosas y al arcipreste deita ya que una cosa es no ser clerical y otra cosa es estar en contra de la religión que son son cosas distintas pero tiene tiene usted razón lo castigaron mucho por haberlo convertido en un mito del anticlericalismo aunque como se discute todo ahora resulta que hay una tendencia que dicen que en realidad no nació en Alcalá de Henares sino en Alcalá de la provincia de Jaén en Alcalá puesto que era tan heterogéneo el exilio republicano y que la influencia que pudieran tener los exiliados en lo que ocurrió en la transición dependiera de factores por ejemplo como la continuidad de las organizaciones políticas republicanas o que actuaron en la república y que siguieron luego hasta los años 70 porque claro hay muchas diferencias no es lo mismo Santiago Carrillo por ejemplo que tuvo un papel en la transición fundamental y que disponía de una organización el Partido Comunista que tenía continuidad con lo que había sido anteriormente que pongamos por caso los anarquistas ¿no? que apenas tuvieron influencia y porque la CNT pues la había perdido ¿no? Entonces los ejemplos que ha dispuesto o que ha puesto Ramón de los nacionalistas también estarían en esta línea o sea el PNV se mantuvo en el exilio y luego tuvo un papel muy relevante en la transición entonces los exiliados nacionalistas vascos tuvieron seguramente más influencia en aquellos años que otros como por ejemplo los republicanos qué sé yo de acción republicana o de lo que fuera en su origen a los que no se se les hizo tanto caso ¿no? ¿eso tendría algún sentido? Gracias ¿podrías contestar tú? Sí sí bueno puedo decir bueno con independencia de lo que pueda apuntar Álvaro de Junco exilios en plural puede ser pero eso es una cuestión metodológica que aquí a mí por lo menos me complicaría el discurso ¿no? claro yo doy por supuesto que existe un exilio que no existe pero eso es decir que no todos son iguales no todos son republicanos ya para empezar hay algunos que son monárquicos otros que no son nada pero es el concepto marco es como la percha de la que cuelga el discurso así como es mucho peor decir España piensa o gana o pierde que decir exilio gana o pierde porque decimos utilizamos conceptos genéricos como si fueran personas que vaya por Dios y las naciones son el ejemplo mejor de todas ellas entonces puede ser hay exilios en plural sí sí hay exilios hay exilios en fases hay exilios en ideas hay exilios en lugares de asentamiento hay exilios en forma de insertarse en los lugares de destino hay exilios sucesivos etcétera pero si ellos mismos no tenían un nombre claro ellos mismos no sabían cómo llamarse en general no saben nunca cómo llamarse los exiliados son desterrados son emigrados son refugiados es decir María Casares que es la que está en la portada del libro la actriz María Casares se consideraba una refugiada no una exiliada ni una desterrada en cambio Gauss se consideraba un transterrado y otros se consideraban emigrados cuando van a San Francisco un grupo de republicanos medio invitados porque no se sabía España no estaba invitada a la España de Franco pero la otra tampoco estaba institucionalizada pero fin allí estaban aunque no les hicieron mucho caso como a muchos otros se consideraban que representaban a los emigrados españoles emigrados políticos de España no eran una nación neutral no eran una nación beligerante eran emigrados de una nación que estaba un poco en el aire así que ellos mismos tenían sus dificultades para entenderse y lo comprendo partidos que claro bueno la transición yo creo que deglute casi todo creo pero persisten algunos partidos que vienen del exilio y el que más persiste realmente es el Partido Socialista Obrero Español que no es el mismo del exilio ni mucho menos que está transformado por el grupo del Betis bueno de Sevilla y el grupo del País Vasco y otros del Betis el pacto del Betis podríamos decir quiero decir que está sensiblemente transformado pero mantiene el nombre por lo tanto hay que admitir que es el mismo partido es el único partido grande que está desde el año 79 en vigor en España en la vida política más o menos en épocas en que no puede que tiene que estar fuera o está en otro sitio o que no actúa pero sí está los demás yo creo que el segundo es el PNV el PNV fue muy fuerte en el gobierno o sea logrando hacer el gobierno vasco el año 36 fue el mejor organizado en el exilio y retornó claro no con una posición hegemónica porque tuvo que contender no sólo con socialistas o centristas o etcétera sino también con el mundo que es Aberchale que se suele denominar Aberchale que ya rápidamente empezó recordemos Herri Batasunas fue fundada en el año 78 es decir que fue fundada un poco o sea en el curso de la transición y Unión Democrática de Cataluña es un partido y Esquerra República de Cataluña serían partidos que estaban en la república fueron al exilio mantuvieron sus estructuras sus dirigentes a veces personalizados por ejemplo Esquerra en la figura de Tarradellas pero hubo más que Tarradellas el primer presidente del parlamento catalán fue Heriber Barrera que era de Esquerra Republicana y el Partido Comunista también se trasladó digamos ¿qué pasó con los republicanos? ah que fueron declarados personas no gratas sin decirlo es decir no fueron convidados a participar las elecciones democráticas del año 37 no fueron autorizados para presentarse ahí ahí sí que está digamos un reconocimiento excesivo del papel sagrado de la monarquía se aceptaba la monarquía pero no había como una especie de miedo o inseguridad a que un partido republicano pudiera digamos que progresar en la España democrática y protestaron por ello y aunque después el rey actualmente mérito fue a México y estuvo departiendo amistosamente con doña Dolores de Rivas Cherif viuda de Manuel Azaña y en parte se en fin se 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 cicatrizó un poco esa herida la herida existía y existe porque los republicanos no fueron reconocidos como tales y la alianza republicana o en fin ya no digamos izquierda republicana bien eso son limitaciones más que más que decorativas de la transición pero en fin eso nos desvía de nuestro tema central es decir partidos los del interior o que se crearon nuevos estilo UCD o estilo alianza popular o estilo PSP o venían del exilio con distintos con distintas alforjas la mayor aparentemente parece ser el PSOE pero realmente ha traído poco del exilio y el más pequeño como el PNV ha traído mucho del exilio no todo es exilio naturalmente pero en fin Aguirre la Izaola a Juriaguerre etcétera eran miembros dirigentes del partido nacionalista Tabasco y algunos de ellos estuvieron en la transición también Pepe tú quieres decir algo si es que esto que estás diciendo sobre las elecciones de 77 es relevante y contradice un poco tu propia tesis los republicanos no fueron aceptados la asociación republicana ARDE no pudo presentarse legalmente a las elecciones de 77 y sin embargo las elecciones se celebraron y fueron consideradas legítimas por todo el mundo señal de que los republicanos no tenían demasiado peso porque si el partido comunista no hubiera sido legalizado no había habido elecciones en junio de 77 el resto de la oposición no lo hubiera aceptado porque el partido comunista sí que era un actor principal y sin embargo los partidos de la oposición reconocieron que bueno los republicanos podían quedarse ahí marginados porque no eran un actor principal me parece que Juan Pablo fue si quiere decir perdón que iba a intervenir un poco sobre cuestiones del País Vasco que son las que conozco un poquito mejor y alguna puntualización pero debo decir que me parece que con los matices que se quieran las puntualizaciones la idea de que hay alguna referencia última a la cuestión territorial española se la llamemos nación o algo así en el exilio republicano me parece que es una tesis digna plausible necesaria aunque no hubiera una operatividad indexa entre la deusca o el esfuerzo o la la visión de España incluido carretero sobre la nacionalidad española sobre el proibismo nacional en la transición no la hubo pero eso estuvo ahí de alguna manera efectivamente tú has hablado de que de alguna manera dignifica o legitima parte en parte lo que se está haciendo y yo en eso creo que tienes razón pero evidentemente las discontinuidades y contradicciones son muy por ejemplo por ejemplo estabais hablando ahora mismo de las elecciones de Cataluña y el regreso de Terradellas pero claro el regreso de Terradellas es una operación del propio rey Juan Carlos y de Suárez con bastante intención porque había ganado las elecciones en Cataluña el PSUC y el Partido Socialista de Cataluña y por lo tanto no estaban nada cómodos o pensaban que la transición no estaría nada cómoda con una Cataluña tan orientada a la izquierda y por lo tanto ¿qué se pensó? Legitimidad aunque sea enlazando con la legitimidad republicana la tiene el nacionalismo moderado que si traemos nada menos que a una personalidad del exilio a Terradellas pues evidentemente restablecemos la generalidad no con los que han ganado las elecciones sino de otra forma con el nacionalismo moderado política además de atracción del nacionalismo moderado de Terradellas de lo que luego es Convergencia y Unión y de lo que luego es Artur Mas no sé si se acuerdan o no de ello pero eso fue lo que se hizo se intentó lo mismo aunque no salió en la prensa con el País Vasco y se intentó un retorno de la Izaola y un restablecimiento de la autonomía vasca antes de la aprobación de la Constitución cuando se crea luego el Consejo General Vasco pero ese es un segundo paso primero hay una reunión muy grande en el Palacio de Viana donde se habla explícitamente de la necesidad de hacer lo mismo una operación de la Tarradellas para el País Vasco con la Izaola la Izaola como has dicho tú no lo hace y este entrega las llaves pero ¿por qué no lo hace? porque el PNV no quiere reconocer en ese mismo momento ningún tipo de soberanía española y por lo tanto lo que quieren hacer es repetir la ceremonia del 36 no jurar la Constitución sino ponerse en el árbol de Guernica diciendo yo ante aquí en el acuerdo de mis muertos no sé qué ante el árbol de Guernica juro lo que sea por lo tanto digamos que también y ya que hablo del PNV y de algo que ha salido entre vosotros claro ETA entre otras cosas se crea es verdad que el PNV tiene la casa en París etcétera y la mantiene pero la inoperatividad del PNV es tal a todo lo largo de la clandestinidad y del exilio que ETA surge una de las primeras razones si no la principal en vista de la total inactividad del PNV en la clandestinidad y en el exilio jóvenes de ETA que proceden de las juventudes del PNV y jóvenes nacionalistas independientes que además quieren refundar el nacionalismo porque ese nacionalismo católico y étnico por cierto el PNV históricamente hasta prácticamente ahora utiliza muy poco la palabra nación utiliza la palabra pueblo vasco como todos saben porque es un nacionalismo étnico porque saben que no ha habido lo que podríamos entender por una nación un aparato administrativo pseudoestatal o semiestatal propio y distinto en el País Vasco pero lo que insiste en ellos nosotros somos algo porque no somos un pueblo un pueblo étnico distinto de todos los demás el PNV hoy ya ha renunciado a su etnicidad pero la etnicidad impregna profundamente todo ese mundo lo sigue impregnando el euskera es una lengua rural no es la lengua de las ciudades y por tanto digamos la euskaldunización es también una forma de etnificación de esa región por tanto digamos que el exilio del PNV es cierto pero más cierto que eso es que prácticamente es desconocido en el interior del País Vasco incluso para Xavi Echevarrieta por decirlo claramente gente de este tipo que no se reconocen en el PNV que no se reconocen para nada en eso quieren un nacionalismo democrático laico liberación nacional utilizan deliberadamente la expresión liberal nacional como forma de revolución y se autodefinen en el 68 como movimiento vasco de liberación nacional frente a lo que ha representado el PNV y lo último la palabra problema si tenemos un problema evidentemente ahora son es digamos la estructura o del Estado español el que ha creado un conflicto voy a coger el caso de porque lo ha utilizado muchas veces la expresión no hay un conflicto como decía Ibarretz desde 200 años que ha creado ETA es ETA la que ha creado un conflicto mucho más que el anterior quiero decir que los nacionalismos no solo es el Estado español el que crea no es que haya un problema que crea los nacionalismos es que muchas veces son los nacionalismos los que crean un problema y eso también hay que tenerlo en cuenta en cada caso etcétera etcétera porque no se trata de culpabilizar y de buscar responsabilidades sino de explicar un problema puede que un país tenga unas estructuras territoriales espléndidas nadie que pasaría en Estados Unidos si Texas plantea un movimiento independentista o Suiza que el Jura dice que se hace independentista es que no tiene una buena estructura en los sitios que hay federalismo hay federalismo porque no hay nacionalismos y no al revés porque si hubiera nacionalismos ni siquiera el federalismo iba a funcionar eso desde luego digamos está desde los años 20 es muy discutido en el derecho de autodeterminación en los aspectos que están tratando de ver las nacionalidades de los Balcanes etcétera y por lo menos estoy digamos traduciendo al español conclusiones políticas que ya se manejan entonces ante la complejidad que eso sí que estaremos todos de acuerdo de este problema con todo y con eso el título es bueno de su libro y la idea última yo creo que es necesaria y buena no digo que sea operativo sobre la transición en eso estaría más de acuerdo con Pepe pero el Junco pero bueno esta gente estuvo ahí era gente valiosa gente honrada que han tenido una idea de España y de sus propios territorios y que la transición es verdad que no 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 se leyese todo todo eso ni se supiese muy bien en lo de Galeuca pero la transición se hizo una cosa a partir de un determinado momento reconocer como experiencia democrática previa a la república sin ser republicanos pero si se tiene como idea previa no la primera república porque esto ni funcionó en el 73 ni los propios republicanos del 71 la recordaron bien votaron en contra de una república federal y tampoco les honraron tanto a los paragal y compañía pero en cambio este nuestra transición pues sí que reconoció en seguida como antecedente democrático como la mejor experiencia democrática anterior la república con todo lo que se podía conllevar muchas gracias alguna intervención más sí yo quería hablar sobre sobre los exiliados no sé si habéis visto el debate de Jordi Ébola cuando le preguntaron a Pablo Iglesias vicepresidente segundo creo que se lo preguntaron con tradición sobre Puigdemont le dijeron Pablo ¿tú qué crees? ¿por qué se ha ido Puigdemont a Bruselas? y Pablo acojonado dijo se ha ido exiliado y luego aquí vino toda la revuelta que no es un exiliado que ha robado que tal es que no entiendo por qué la gente critica a la sociedad porque si vemos en la historia hay gente que como poetas que han sido exiliados hay gente es como si uno dice que Ana Fran fue exiliada yo me he leído el diario de Ana Fran y casi me pongo a llorar porque es un libro muy bonito yo te lo voy a regalar el libro que publique Luis yo estoy escribiendo un libro y estoy hablando de un escritor que es fantasma porque no se conoce un escritor que va a ser exiliado un escritor que se tiene que hacer político para sobrevivir y un grupo de chavales compran el libro en una biblioteca de estas y se interesan por él y después le siguen en las redes sociales Bruselas tal con campos de concentración muere misteriosamente y los chavales piensan coño como ha muerto el escritor tal hasta que dejan de investigar dos años después de repente llegan a su casa y se encuentran en el libro encima de la mesa un libro firmado por el escritor encima de la mesa y piensan pero como me ha llegado este libro ahí si el escritor ha muerto quien me lo ha dejado como me lo han dejado quien me lo ha firmado porque es la auténtica firma del escritor porque era exiliado y tuvo que ser político para sobrevivir y espero que se publique porque tiene mucha intriga a Luis le habré dejado con intriga y para finalizar quiero mencionar quiero mencionar una duditativa que no se lo pude preguntar a Pablo Iglesias porque dejó la política pero estaba por preguntárselo Pablo Iglesias por si es familiar de Pablo Iglesias Turrión o no porque tienen el mismo apellido yo se lo podría haber preguntado a Benito Pérez Galdós que en paz del cáncer pero es que no lo sé ¿por qué se lo quieres preguntar a Benito Pérez Galdós? porque me ha dejado con la intriga no sé si tiene algo no es que hay en un episodio nacional de la segunda serie hay un Pablo Iglesias que muere ejecutado en el patíbulo de Fernando VII que no es ni Pablo Iglesias el fundador del PSOE ni el Pablo Iglesias al que tú te estás refiriendo en España hay mucho Pablo y hay mucha Iglesia la verdad muchísimas gracias por tu intervención leeré encantado tu libro y agradezco mucho a los profesores en Pillares y Álvarez Junco y a vuestras intervenciones es un gusto asistir a una sesión académica donde se puede discutir entre gente que sabe y además sabe discutir muchísimas gracias aplausos